La mayoría de los agentes inmobiliarios venden propiedades residenciales. Sin embargo, el hecho de que el agente haya estado vendiendo propiedades residenciales no lo convierte necesariamente en un experto en la venta de townhomes o condominios. Estos tipos de propiedades tienen problemas particulares y necesitan un marketing específico. Así es como vende un townhome o un condominio en el sereno. Primero es que tenemos que tener la aprobación del FHA. A los primeros compradores les gusta comprar townhomes y condominios generalmente porque son menos costosas que las residencias regulares. La mayoría de estos compradores prefieren utilizar el financiamiento de la FHA para las facilidades que brindan los compradores de vivienda por primera vez. Sin embargo, no todos los condominios o townhomes están aprobados por el FHA. Debe hablar con su asociación de propietarios para verificar si su complejo está aprobado por el FHA. Si no es así, hable con su agente de bienes raíces o agente hipotecario y trabaje para lograrlo. Una vez aprobado, será más fácil para los primeros compradores querer comprar su casa. Con la FHA, el pago inicial necesario suele ser menos que los préstamos convencionales y también permite una relación deuda-ingreso más alta. Con más compradores dispuestos y capaces de comprar su condominio o townhome, debería generar más ofertas. Después tiene que revisar los estatutos y ordenanzas. Asegúrese de leer los estatutos y las ordenanzas de su complejo. Los agentes y compradores tendrán preguntas sobre lo que está permitido y lo que no está permitido hacer. Si tiene todas estas respuestas listas y los documentos disponibles para su revisión, ayudará con la comercialización y la venta de su casa. Por ejemplo, su asociación puede permitir que los propietarios hagan barbacoas en su porcho o patio. Además, las asociaciones suelen tener requisitos sobre cómo puede vender y el mercadeo de su casa. Por ejemplo, puede tener detalles específicos sobre dónde colocar un letrero de venta o qué días y horas puede realizar su open house. Sigue las reglas. No quiere que su asociación dificulte las cosas al vender su casa. Después tiene que enumerar los bienes y reparaciones. Al comprar un condominio o townhome, ciertas cosas son propiedad del ocupante y ciertas cosas son propiedad de la asociación. Tenga una lista de todos los bienes y mejoras que posee y mantiene el ocupante. Esto aclarará las cosas que los compradores en cuanto a cuál es su responsabilidad y cuál no. Lo que se ha actualizado recientemente y posibles nuevas reparaciones en el futuro. En la mayoría de los casos, todo lo que se encuentra dentro de las cuatro paredes es propiedad del propietario. Todo lo que está fuera de los muros es propiedad de la asociación. Una área gris sería elementos como toldos, patios y similares. Estos pueden no ser responsabilidad de la HOA. Sin embargo, a los compradores les gustan todos los extras que pueden obtener. Por supuesto, como a cualquiera. Cuanto más bienes pueda mostrar, más probable es que el condominio o el townhome sea buscado y deseado. Lo comprarán con otras cosas similares, tal vez incluso dentro del mismo complejo. Y cuantas más comodidades y extras ofrezca su prioridad, mayor será la oferta probable. Y al final, listar los beneficios de la asociación. Sus compradores potenciales querrán preguntarle sobre las cuotas del HOA y cualquier aumento. Facilíteles las cosas teniendo esta información disponible. Junto con lo que obtienen los cambios de asociación. Acceso al complejo o uso de la piscina. Mantenimiento de seguros y garantías. Si puede demostrar que asociación tiene amplias reservas de posibles reparaciones, le da mantenimiento regular y complejo y puede pagar fácilmente el posible deducible por pérdidas, entonces será mucho más fácil para un comprador comprometerse a comprar su condominio o townhome. Ahora, saber que el techo se puede reemplazar cada 15 años les dará una sensación de seguridad que su inversión está bien protegida. Ahora, ¿está usted listo para vender su townhome o condominio en el sereno? Bueno, lo podemos enviar. Envíenos tu mensaje, haga el clic aquí en abajito, le estará el link para mandar mensajes o llamenos al 323-494-3252. Muchas gracias.